Muy buenas, soy Alt, y después de mucho tiempo por fin puedo salir en un video usando mi voz. Realmente tenía planeado hacer esto antes, pero dado que parece que nunca vamos a llegar a los 10.000 suscriptores, pues se me ocurrió hacerlo antes, y que así nos vayamos acostumbrando más rápido tú y yo. Y antes de que te preguntes el por qué, déjame hacerte una pequeña historia. Cuando creé este canal el 12 de mayo de 2020, nunca pensé llegar tan lejos. Entonces simplemente lo tomaba como un hobby o algo de medio tiempo que hacer cuando no tuviera nada más que hacer. Pero poco a poco fui cogiéndole cariño a hacer videos, editarlos y subirlos. Fue algo que fue creciendo en mí poco a poco, y así como creció en mí también creció el canal. De hecho, no tenía pensado llegar tan lejos, digo, casi 9.000 subs, y aún no había revelado mi voz. Me pareció impresionante, pero sinceramente no creo que hubiese podido llegar más lejos de ahí. Aunque no vengo aquí simplemente a revelar mi voz al mundo e irme así sin nada más. Quisiera dar un par de anuncios también, y aprovechando que estás aquí, decirte algunas cosas. Lo primero que quiero decir es que voy a intentar ponerle más cariño a los videos. Sí, incluso más de los que le pongo hoy en día, pero realmente quiero llevar esto a lo más lejos que pueda. Pienso ponerle más trabajo a cada uno de los videos que vean. Que cada uno se sienta como una experiencia única, como sea que lo llamen hoy en día. Y siento que el primer paso para poder hacerlo es que me conozcan un poco mejor. Y por ende que puedan oír como sueno, y como me siento a la hora de decir las cosas. Aunque será un poco difícil debido a que soy el único que trabaja en esto. Realmente no tengo ningún editor, ni nada de que me diga que subir, ni nada, soy yo solo. Pero no vinimos a hablar de mis problemas personales, vinimos a hablar sobre qué pasará de aquí en adelante. Qué le depara el futuro de este canal. Y eso es justo lo que vengo a responder. Lo primero que puedo decir es que pueden ir acostumbrándose a oírme en este canal. Voy a hablar más seguido en los videos. Quiero usar mi voz como un recurso recurrente. También quiero usar diferentes formatos. Ahora que puedo usar mi voz, puedo hacer diferentes tipos de contenido con los que antes no podía. Y ir experimentando un poco e ir viendo qué se adapta mejor a nosotros. Otra cosa que me gustaría decir son eventos con mi servidor de Discord en mi comunidad y así. Quiero interactuar con ustedes de una manera completamente normal y para nada forzada. Y pues voy a ver cómo desarrollo esa idea. Pero en general quiero hacer esto para marcar una especie de antes y después en este canal. Ya que siento que realmente necesito un cambio. Necesita algo lo cual lo ayude a llegar a donde lo quiero llevar. Y si eso implica tener que hablar en cada uno de los videos y que me oigan pues que así sea. Así que espero que este anuncio haya sido sagrado. Si lo fue con gusto pueden comentar que les gustó. Si no les gustó pueden comentar que no les gustó. Trataré de leerlos todos si tengo tiempo claro. Le daré corazón al comentario que parezca más elocuente y con sentido por favor. Y sin más que decir cuídense soy Alt y espero verlos pronto.